¡Buenos días! Continuamos con más del programa de la mañana de este día martes, buenos días en Nicaragua y les vamos a mencionar rapidito, si es la ganadora de estos preciosos detalles que Maxi Hawkson nos presentaba hace un instante y es María del Rosario Mendoza, desde Monseñor Rescano. Igual pues le esperamos, muchas gracias siempre por su ofrecia en sintonía y gracias por estar pendiente del programa la mañana de este día martes. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestros estimados amigos de la Escuela de Taekwondo Los Arcos. Vamos a platicar con su profesor, el señor Ricardo Tardencia, porque nos trae una excelente demostración acerca de taekwondo y a la vez el platicar un poquito que esta práctica del deporte es obviamente sin exclusión y todos, todos lo podemos practicar. Vamos a conocer un poquito más de esto, con estos niños y estos caballeros que nos acompañan. Bienvenido, mi estimado profesor Ricardo, un gusto que te conozco por acá, bienvenido. Sí, buenos días a Canal 12, buenos días a Nicaragua. Es un placer estar con ustedes, hoy vamos a hacer una exhibición, a hablarles un poco sobre la inclusión en el taekwondo con aquellas personas o niños con capacidades diferentes. Ok, bueno, coméntenos por favor porque este trofeo anda por acá. Sí, bueno, este fin de semana tuvimos un evento de un campeonato ITF, y la escuela pues obtuvo su trofeo en segundo lugar en exhibiciones. Ok, excelente. Y competencias de combate. O sea, en general, en todos los partidos, o sea, me refiero que participaron casi la mayoría de sus estudiantes. Sí, la mayoría de mis estudiantes participaron también más de dos escuelas. Ah, ok, muy bien, felicidades. Entonces, para que miren, para que vean el desempeño, trabajo y enfoque que se trata de enseñar desde la escuela de taekwondo Arco. Ok, háblenos un poquito acerca de esto, preséntenos a los niños por favor. Ok, buenos días, aquí tenemos a Bruno Matías Ochoa, un niño que... ¿Cuántos años tiene Bruno? Diga su edad. Ocho años. Ocho añitos, Bruno, ok. Adán Ernesto Garay. Adán, ¿cuántos años tiene? 12. 12 años. Y el caballero, que también es parte de la escuela. Alcides Coronado, 41. Ok, tremendo. Y Mateo... Y Mateo, que anda por acá. Mateo Coronado, ¿verdad, Mateo? Ok. Coméntenos, vamos a poner por ahí. Lo bonito de esto es el hecho de que podamos conocernos que el taekwondo, ya lo hemos hablado la vez pasada que nos acompañaron, es una disciplina deportiva que te enseña a crecer, el autoestima, el amarte, el apreciarte, el valorarte y sobre todo el aplicar estas técnicas no solo en la defensa, sino en el día a día. El hecho de tener valores que te hagan hombres y mujeres de bien a futuro. Coméntenos, por favor, en el caso de esta parte de sin exclusión, que es muy importante, que todos pueden practicar el taekwondo y lo que esto le ayuda a los niños y niñas. Bueno, primeramente, pues, el taekwondo es una herramienta de integración y desarrollo. A través de él, pues, los niños y los practicantes aprenden a socializar y a tener confianza. Ok. Y a la vez se creó, pues, el taekwondo sin inclusión para aquellos niños o personas con capacidad diferente. Ok. Capacidad diferente físicamente, mentalmente, intelectualmente. Y con ello se desarrolló un programa, el programa de taekwondo adaptado. Ok. En este se vio que las personas y los niños con esas discapacidades o capacidades diferentes pueden ser parte, ya, no se excluyen. Ok. Y lo pueden aplicar día a día y disfrutan. ¿Esto cómo se hace? De una manera de enseñarle aprendiendo jugando. Correcto. Sí, así es. Pues, aprendiendo jugando, primeramente, el instructor debe tener amor. Ok. Después de eso, crear un vínculo de empatía. Ok. Ya, con el alumno para que sea armonioso y enseñarle en el proceso, paso a paso, jugando y aprendiendo, aprendiendo y jugando. Ok. A partir de qué edad igual se aplica esto, no importa la edad también. No, los de cuatro años en adelante. Desde cuatro años. Bueno, vamos a dar una demostración, ¿verdad? Nos trae una demostración, ¿verdad? Vamos a demostrar esto. Mateo, venite para acá, Mateo. A ver, vamos a hacer algo. A ver, ¿quién empieza la demostración? Para que comente. Vení, Mateo. A ver, Mateo, enséñame eso. Enséñame eso, pues, Mateo. Venga. Aquí, venite, Mateo. Venga, aquí. Venga, por acá, para que nos comente el profesor. Venga, campeón. Venga, aquí los muchachos van a hacer. Vamos a ver lo que nos van a mostrar. ¿Qué nos van a enseñar ahorita? Una forma, tool, son combates imaginarios que se aplican también en cualquier actividad en la calle, ya sea un ataque, vamos a enseñarnos cómo defenderse. Ok. Y los movimientos básicos del taekwondo, cuando inicia con la forma chungi. Chungi. Ok. Chungi, tool. Sí, ya. Ya. Y los movimientos básicos del taekwondo, cuando inicia con la forma chungi. 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 Claro. ¿Esto en qué les ayuda? El aprender este, bueno, esto sabemos que es de forma general, para que los comente, por favor, a nuestros amigos delidente, el practicar esta forma de manera imaginaria, esta defensa. Son combates imaginarios donde ellos van aprendiendo a cómo defenderse a un ataque, ya, sea patada o golpe, y van desarrollando sus habilidades de forma de atacar y defenderse ante cualquier eventualidad. Ok. Nos trae, ¿vas a continuar esta parte o vamos a la siguiente demostración? La siguiente demostración son las técnicas. A ver, vamos con Mateo, que Mateo está apurado, ¿verdad Mateo? Vos querés enseñarnos cómo hacer. ¿Cómo es Mateo? ¿Qué vas a hacer? Decime, contame, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer Mateo? ¿Qué es lo que vas a hacer Mateo? ¿Una patada o un golpe? ¿El otro querés? Ah, ¿no querés? Ah, uno por uno. Está bien, pues, no te preocupes. A ver, coméntenos, pues. Mateo, ¿cuánto lleva practicando? Es cinta verde, es cinta blanca. Sí, está empezando. Está empezando. Él apenas tiene un año en el proceso de enseñanza. Ok. Va a demostrarnos la capacidad, el desarrollo de él dentro del taekwondo. Sí. Ya, la habilidad de golpear y... Sí. Ya, golpe. ¡Qué bárbaro, Mateo! ¡Qué fuerte que sos! ¿Cómo es, Mateo? ¡Ya! Así lo hiciste. Va con la otra. Espérate, vamos a ver. Entonces, ok. En el caso de Mateo, que viene aprendiendo, jugando, disfrutando. ¿Cuántos años tiene Mateo? Cinco años. Cinco añitos. Ok. Y Mateo adquiere esta parte del conocimiento y lo está aplicando. Y se ve cómo, obviamente, él le encanta esto. Eso es algo esencial que se le enseña a los niños y a la niña para que también entiendan de que esto es una defensa, pero también canalizan esa energía. La energía. Canalizan la energía, por así decirlo, aquí hay preactividad, la agresividad, la canalizan y la desarrollan en un punto donde es neutral. Ahora vamos a ver a este campeón que está por acá. A ver, por favor. Por uno, va a hacer una patada, palchaguis y ya. W, sí. Vamos. Y aprenden perfectamente el lenguaje también. La parte de cómo se habla para entenderlo bien, no solo en español, pues. O sea, en coreano. En coreano. Y, obviamente, ellos entienden cómo es esta parte de la disciplina, de esperar que le den la orden, de que le entiendan bien cuál es el movimiento que van a hacer. La pasada. Los cursos de ellos, ¿de qué hora, qué hora son? Bueno, tenemos lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde, a las 8 de la noche, los sábados, de las 10 a las 12 y los domingos, pues, tentativo con los grupos que se integran. Ok. Ahora vamos a ver otra demostración, ¿verdad? Sí, con ellos, con el niño Adán, donde va a demostrar una técnica. Aquí es cinta a María, aquí se supone que el conocimiento lo tienen más aplicado y eso que están más desarrollados, ¿verdad? Ok. Excelente. Ahí estamos viendo, está con giro, en el cual, pues, se enfoca para el poder dar un golpe alto. Y es parte de lo que van aprendiendo. Cada cuánto, más o menos cuánto dilata la clase, todos los días. Bueno, en la semana son 3 horas. Curso, pues, como les digo, yo les explico, como tal, no, esto es un programa desarrollado para los practicantes de cinturón blanco a marido, son 4 meses, 3 meses, cuando mucho, para pasar a cinta a María. Ok. Y cada clase dilata... Una hora. Una hora. Y esto, usted decide, pues, obviamente, el horario que más le convenga para poder llevar a clase a sus clases. Ahí vemos, entonces, a Mateo, el cual, pues, hágase por acá, chico, por favor, hágase por acá, hágase por acá. Mateo, salúdame a la gente, ya que te está viendo, y que vieron, y que vieron cómo hiciste ese quiebre. Ah, ¿saluda a tu mamá? Ahí está tu mamá. Ah, ¿querés quebrarla? Dale, pues, dale, pues, ese ya no puedo otra vez cómo lo quebrás. Ah, ¿vos querés sostenerla? Mamá, sí. Ah, ok, ok. Dale, ¿quiere que vos la quebrés? Ahí estamos, miren, él también. ¡Eh! ¿Viste? ¿Se quebró? ¡Au! ¿Dónde está ubicada la escuela de taekwondo Arco, por favor? Sí, ahí en los arcos estamos. Ahí en los arcos, ahí estoy llegando, buscando los semáforos de lindavista. Acá abajo, estamos en las redes sociales, como escuela de taekwondo Arco nos pueden encontrar en las redes sociales. Don Ricardo, muchas gracias, oiga, siempre un gusto que nos acompañe. Gracias, caballeros, gracias a los niños, y gracias a Mateo, ¿verdad? A ver, Mateo, te lo tengo yo. Pégale, pégale, Mateo, pégale. Dale. ¡Ah! ¡Wow! Nos vamos a otra pausa y venimos con más de buenos días esta mañana. Ya olvídalo, ¿verdad? Adiós, Mateo, ¿viste? Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12, Nicaragua, YouTube, Canal 12, Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.